Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar un software nuevo que ha salido hace muy poquitito, hace unos días, que te ayuda a generar música en automático. Y esa música la puedes vender y así también puedes generar unos ingresos extra. Ya sabes que la música es algo que está muy protegido por los derechos de autor que te puede penalizar YouTube si usas música que tiene derechos, que no puedes usar determinados tipos de música comercial. Sin embargo, esta plataforma te ayuda a generar música en automático y además la puedes vender como si fuera tuya porque la vas a generar tú mismo. Verás que la plataforma es muy sencilla, te la voy a mostrar. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti. Y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita, si es que no lo has hecho, hazlo ahora es el momento. A que compartas estos videos con tus amigos para que veáis que hay más alternativas para poder generar ingresos online sin necesidad de inversiones, de saber, de tener habilidades especiales, en fin, y una serie de cosas. Y vamos a ver cuál es ese software que te ayuda a generar música en automático y que tú puedes vender para generar ingresos. El software se llama Audify. Audify es la plataforma. Voy a ponerla en español para que tú la veas. Lo voy a poner aquí, traducir al español para que veamos exactamente lo que es. Ya lo tenemos. Mira. Audify es un compositor de música y mezclador de pistas premium basado en inteligencia artificial a un precio único y bajo, dice. Obtén acceso instantáneo a la primera plataforma de composición y mezcladora de música basada en inteligencia artificial del mundo que compone pistas en música ilimitadas en 30 segundos. Es verdad, yo ahora os voy a mostrar por dentro y veréis que es así. Utiliza y venda audios ilimitados a sus clientes con licencia comercial. ¿Veis? Para que la gente pueda usarlos en sus proyectos. Es una plataforma profesional de composición de música. Está en la nube. No tiene limitaciones. Está libre de derechos. Miles de pistas, aunque dice millones. Yo no he contado millones, pero pueden ser millones. Tiene la licencia comercial. Tú las puedes vender. No requiere habilidades especiales. La tecnología te lo genera todo en automático. Puedes descargar con un solo clic. Tiene un editor avanzado de imágenes incorporado y de vídeo también. Y te dice que si no te funciona te reembolsan 200 dólares. Esto es lo que nos dicen. ¿Cuánto nos cuesta esta plataforma? Hay muchas cosas más. Ya sabes que las páginas de ventas son súper largas, súper high. Pero bueno, lo principal ya lo hemos visto. La plataforma que compone música, libre de derechos, millones de pistas. En fin, todo lo que ya hemos visto te lo vuelven a repetir. Y vamos a ver el precio. Nos vamos al final. Aquí lo tenemos. 27 dólares. 27 dólares si te llevas el generador, el software en la nube, un limited track, descargas inimitadas. En fin, una serie de músicas. Te ponen los bonus en inglés, así que son entrenamientos, tampoco son relevantes para nosotros. Y todo eso por 27 dólares. Te lo voy a mostrar por dentro. Este es Audify, esta es la plataforma por dentro. Es bien, el dashboard. La librería de música, que son 25.799 pistas. Viene el generador de música, los favoritos, los tickets de soporte, los tutoriales y los upgrades. Porque ya sabes que siempre tienen más cosas además de las que te muestran. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, al generador de música, que es lo que ellos están vendiendo. Y te dice, ¿qué tipo de música quieres generar? Acústica, de atmósfera, baladas, experimental, electrónica, fácil de escuchar, jazz, marchas, reggae o rigi, como le digáis, o rock. Vamos a poner que queremos una música fácil de escuchar. Le damos a generar. Y el rate, generamos. La está generando. Y ya tenemos aquí lo que nos ha generado un minuto, una pista de un minuto. La podemos descargar, sin más. Regenerar o adicionar a favoritos. Si la adicionamos a favoritos, nos aparecerá aquí. Es decir, ya tengo alguna. Aquí está, el 2020 Space. Es una de mis favoritas. O, si le damos aquí nuevamente, vamos a poner Easy Listening. Puedes regenerarla. Fíjate que dice aquí Joy Tonight. Y le voy a dar a regenerar. Aquí tenemos esta otra, que se llama Sleep With You, de 15 segundos. Y así te puedes ir generando, o te puedes ir directamente a la librería. Y descargar los audios que te aparecen. ¿Ves? Son un montón. Todos están para descargar. Descargar. Aquí viene la duración. Luego puedes oír un extracto. Pero, si yo lo pongo, no lo vas a escuchar. No, no se puede escuchar. Bueno, yo lo escucho, pero vosotros no lo escucháis. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Lo voy a parar, porque yo sí que lo escucho. Y de esto se trata esta plataforma. Vienen aquí los tutoriales. Si quieres saber cómo usar la plataforma. Vienen los tutoriales de Abilify. Pero el tutorial, pues no te dice nada. Prácticamente te dice lo que te acabo de decir yo. Es exactamente eso. No tiene más que hacer, porque la verdad es que es sencillo. La plataforma no requiere más información. Y eso es todo. Como ves, sí que puedes generar un montón de música. Sobre todo si estás trabajando con Shorts, para que no te penalice YouTube. O si quieres meterle audio a tus TikToks, o lo que sea. Y no tienes problemas de copyright con la música. Pues esta plataforma es para ti. 27 dólares. Pero atento, atento. Porque si estás en mi lista privada, lo tienes absolutamente gratis. Tienes que ir ya sabes a dónde. Y te creas tu cuenta personal para nuestro Audify. Audify completamente gratis para la lista privada. Y si no estás en mi lista privada, hombre. Es momento de que te suscribas. Aquí abajo vas a encontrar en el primer enlace. El acceso a la lista privada. Con un pequeño fee de matrícula. Y luego pagos mensuales súper chiquititos. Vas a poder acceder a un montón de softwares súper útiles para tu desarrollo como marketer. Y si solo quieres Audify. Igualmente aquí abajo, después del enlace a la lista privada. El segundo enlace vas a tener Audify. Para que lo puedas comprar directamente del creador de esta plataforma. Bueno marketer, eso era todo lo que te quería contar hoy. Y es cómo generar tu música en automático. Y además la puedes vender. Y has visto que tiene licencia para que tú puedas venderla. Porque tiene derechos comerciales. Bueno marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Dale like a este video si te ha gustado. Suscríbete si aún no lo has hecho. Es el momento. Y recuerda que puedes inscribirte a la lista privada. Y tener un montón de softwares por nada. Gratis. Porque ya eres parte de la lista privada. Y si no, también tienes aquí abajo el acceso a este tipo de software. Y si quieres algún otro de los que he presentado para la lista privada. También te voy a dejar la forma de contactarme para que puedas comprarlos. Bueno marketer, lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo. Te agradezco el tiempo que has tomado para estar conmigo hoy. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.